Voy a hacer la demostración de como se lava ropa en los ríos, básicamente lo que hace la gente, agarra la ropa, la moja, se siente asi, agarra la bola de jabón porque ya la bola de jabón es como este corte, ya se ve, así, la llena todo de jabón, no lo avienta, pero lo pones así y empieza. No se cree que a mi me tope la ropa en ríos tambien. Ya que estén en eso si le dan vuelta, le echan un poquito mas de jabón. Lo hacen asi, después vienen, lo meten en el río. Y a la ropa que esta bien percundida, y sucia, le echan mas jabón, le empiezan a agarrar otra ropa. Le empiezan a agarrar otra ropa que vienen y ya te la pican. Como pigeon. Si. Ya cuando esta bien, bien lavada. Ya vienen. Te digo porque con mi papá, con mi papá me toco que era lavar ropa ya por los chorros. Ya vienen. Y la torcen. La torcen bien. Y lo que hacen, ya cuando tienen el, hay unas 5 o 10 de esas ya lavadas. Tienen y la extienden aqui en el, la atienden aqui en la. En las ramas. La hierba. Si. La atienden alli, la atienden en las ramas. Para que les de, para que les de el sol. Y se seque. Si que aqui tienen un video, de demostracion como se lava ropa. En los rios. En nuestros paises. De donde yo soy, todavia la gente lava, lava este, lava ropa en rios. Iba a traer agua. Bueno en mi casa ya, supuestamente ya hay agua. Y todo eso. Pero antes. Se hacía todo esto. Y eran asi las grandes guacaladas de ropa que llegaba la gente a lavar. Y no solo eso. Tenian que caminar. Hay gente que camina media o una hora para llegar al rio. Y ir a lavar. Yo me acuerdo. Aprovechen lo que tienen y no den renegando mucho. Sean mas agradecidos. Señores. Si pues. Bye. Tu ven. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.